El Sistema Meteorológico Nacional, SMN, ha anunciado la continuidad del clima tan frío que se ha estado experimentado hasta ahora, así como de la potencial caída de nieve o agua nieve en zonas altas que rodean la Ciudad de México. En el reporte del SMN también se pronosticó cielo sumamente nublado con probabilidad de lluvias durante la mañana y chubascos por la tarde en el municipio de Texcoco y cerca del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, así como viento de 15 a 30 kilómetros por hora. Por si fuera poco, en la Ciudad de México también se registrará una temperatura máxima de 10 a 12 grados centígrados y una mínima al amanecer que oscilará entre los 0 y los menos 2 grados y tormentas torrenciales en Chiapas, Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. Después de leer lo que nos depara esta semana, no nos queda más que ver el lado cómico del asunto y disfrutar de los memes que el Internet nos regala. Recordemos salir bien abrigados para evitar enfermedades, pues nos encontramos atravesando el frente frío número 25 de la época y que esta masa de aire ha generado desastres como inundaciones, deslaves y diversas afectaciones en al menos 13 municipios de Chiapas. Hasta el momento, algunas de las zonas más afectadas por el clima de la temporada son Ixtacomitán, Chapultenango, Pichucalco, Ostuacán, Tapalapa y Salto de Agua. Brigadas se encuentran trabajando en municipios como Ocotepec y Solo-Suchiapa, para ayudar a las familias afectadas. Gracias. Gracias.